Muy bien, el Canal Capital hace un completo análisis sobre este tema, entonces vamos en directo al Buen Pastor, en donde se encuentra nuestro periodista Wilder Méndez. Wilder, buenas noches, sí que se ha dicho, ¿los van a dejar en libertad o más bien las van a dejar en libertad la noche de hoy? Wilder, buenas noches Wilder, buenas noches, lo importante que hay que destacar desde el día de hoy es que desde ayer terminaba la audiencia que resolvió un juez de la República y ordenando de manera inmediata la libertad de los 13 capturados. Misma que hasta el día de hoy sábado no se ha dado efectiva por circunstancias internas del mismo establecimiento carcelario que se desconocen hasta el momento de hoy. Sin embargo, el centro de servicios judiciales, quien tiene la orden de haber impartido la orden de libertad, de entregar las boletas de libertad, fueron entregadas hacia las 11 de la mañana del día de hoy. Y no se ha dado posible la libertad de las tres capturadas que están aquí en la cárcel en el Buen Pastor. ¿Esta situación es apenas, podríamos decir que es normal que se presente o es anormal que no se haya dado la libertad el mismo día en que el juez autorizó la libertad de estas personas? No, la libertad desde el día de ayer, la orden que resolvió el juez de la República, el juez de garantía, el juez de conocimiento es entregar la orden inmediata de las 13 capturadas. Y por circunstancias ajenas del Instituto Nacional Penitenciario se han desconocido los motivos y las causas por las cuales no se han entregado esta libertad ya pasada la medianoche de ahorita de hoy. Doctor, muchísimas gracias por atender a Noticias Capital a esta hora. Como le digo, Ángela, se escucha la posible salida en el transcurso de esta noche. Sin embargo, los familiares, los abogados siguen insistiendo que la salida debe ser inmediata. La libertad de estas tres mujeres que se encuentran detenidas en el proceso que la Fiscalía adelanta por algunos atentados terroristas en el año 2014 y algunas actividades.